En la morgue del municipio de Bolívar, Cauca, permanecen los cuerpos de dos hombres que fueron encontrados asesinados a tiros en el Boquerón Corregimiento del Rodeo. Las autoridades hasta el momento no han podido establecer las identidades de los fallecidos. En Los Robles, municipio de la Sierra Cauca, este derrumbe está causando traumatismo en la comunicación terrestre en la región. Se espera la pronta intervención de las autoridades con maquinaria amarilla. Alcalde de Cajibío, Luis Elmer Vivas Manzano, presidió programación para las personas en estado de discapacidad. Accidente de tránsito ayer al norte de la ciudad dejó tres personas lesionadas, entre ellos dos niños. Se posesionó nuevo alcalde electo en Cajibío, John Wilmer Campoflor, ejercerá labores el próximo 1 de enero del 2020. Con 1700 unidades, el ejército garantizará seguridad en las carreteras del Cauca. En esta temporada apaga la pólvora, no más niños quemados con pólvora, los animalitos no quieren la pólvora, y el medio ambiente grita, no más pólvora, vamos a celebrar sin pólvora, reuniones y licor no van con pólvora, yo quiero jugar sin pólvora, la vida debo valorar, no más pólvora. Yo compraba cada año la pólvora, no ponía atención cuando hablaban de pólvora, yo prendía y prendía la pólvora, ahora no tengo manos gracias a la pólvora. Vamos a celebrar sin pólvora. Una campaña de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Popayán.